Fíjense ustedes, ¿no? Este es el tema de las tendencias. Se demuestra que ha sido correcto la cuarentena nacional y hay que radicalizarla. Otra cosa, los estados donde están los casos de la pandemia. 38 casos en Miranda, 13 en Caracas, 9 en La Guaira. Jorge, esto da, si sumo bien me corrige, esto da 38 más 9, 49, más 13, 62, ¿verdad? No, 38 más 9 son 47, más 8, 55. Correcto, 38. Correcto, 55. Correcto. 55 de los 84 casos están en la región capital. Por eso hemos tomado medidas especiales. A partir de mañana, junto a la Policía Nacional Bolivariana, junto a las UPD, junto a los Consejos Comunales, junto a los CLAT y junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para reforzar la protección y el aislamiento de las zonas donde están los casos confirmados. El resto del país, en Aragua ya hay ocho casos también. Alerta, 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 Aragua. En Barinas acaban de aparecer tres casos. En Barinas, Anzuateguidós, Apures, se mantienen uno. Cogedes, uno. Falcón, se mantienen dos. Lara, se mantienen uno. En Los Roques, dos casos. Producto de aquella fiesta que ustedes saben, ¿no? Que hubo por allá. Normal, una fiesta, bueno. ¿Por qué la van a criticar, una fiesta? Donde hubo un conjunto de personas, no sabían que estaban enfermas, pero bueno, nos trajimos esos dos casos de Los Roques hoy a Caracas. En Mérida, se mantienen uno. Monagas, uno. Nueva Esparta, uno. Y el Zulia, uno. Ahí estamos tomando todas las medidas de aislamiento radical. Le pido a los gobernadores, por favor, personalmente atiendan todos los casos. Y se está haciendo el estudio del entorno, de todos los relacionamientos. Y se ponga en ejercicio todas las medidas de precaución, aislamiento social y de tratamiento preventivo.